¡Ahí! ¡Enigma! ¡No te voy, por favor! ¡Enigma, pasillo, Roberto! ¡Enigma de mi vida triste! ¿Por qué te perdí lobo? ¡No sé por qué razón te fuiste dejándome herido! ¡Si yo ya no tengo tu amor! ¡Y en mi alma solo hay dolor! ¡Y cómo no eres de llorar si yo sin ti muero de pena! ¡Y cómo no eres de llorar si yo sin ti muero de pena! ¡Y muero de pena antes de conocerte! ¡Yo era tan triste como triste soy ahora! ¡Pero te conocí! ¡Y fui feliz, viví contigo lo más bello! ¡Hoy ya no estás más! ¡Cariño bueno que degrás de mi vida! ¡Por eso quiero beber! ¡Porque sin ti muero de pena! ¡Por eso quiero beber! ¡Porque sin ti muero de pena! ¡Cariño bueno que degras! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Por eso quiero beber! ¡Porque sin ti muero de pena! ¡Cholita linda! ¡Ay, ay, ay! ¡Cúspate la plaza compadrito! Antes de conocerte yo era tan triste como triste estoy ahora, pero te conocí. ¡Y fui feliz, viví contigo lo más bello! ¡Hoy ya no estás más! ¡Cariño bueno que degras de mi vida! ¡Por eso quiero beber! ¡Porque sin ti muero de pena! ¡Por eso quiero beber! ¡Porque sin ti muero de pena! ¡Por eso quiero beber! ¡Porque sin ti muero de pena! ¡Por eso quiero beber! ¡Porque sin ti muero de pena!